Papi, si usted está inconforme con el trabajo que en este momento tiene, no le gusta la forma en que está trabajando, le incomoda a su jefe, le incomoda a su sueldo, le incomoda a sus compañeros de trabajo, pues sencillo, mi negro, muy fácil. Piense claramente en qué se quiere desempeñar, un trabajo que quiera hacerlo, y tal vez no ahora, ni en una semana, ni en un día pueda tenerlo, pero sí en dos o tres meses, un año o dos años, pero las proyecciones a corto y mediano y largo plazo siempre las debemos tener, mi negro.